Que rico, 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 sabroso, dando un pulso, que rico, 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 rico Bienvenido queridos amigos a su espacio de reflexión y análisis, Que Rico Show Como todos los días, les recordamos que nuestros programas son retransmitidos por la radio comunitaria www.radiocomunitaria.com, todos los días, sábado a las 8 de la mañana con una musiquita intercalada De lo más rica y bien seleccionada, además les recomiendo hacer seguimiento de la programación De una radio que se expande en la red, muy bueno, verdad, todas las programaciones que están sacando La programación que han ido desarrollando estos amigos Ayer recibimos bastantes comentarios del programa Porque hay mucha gente muy herida por el silencio oficial, astruso y ridículo Cruel, del gobierno con respecto a la masacre del paraíso Hoy el ministro Reverón anunció que tienen identificados a los asesinos Cosa que será satisfactoria para todos Y que por fin la fiscalía va a nombrar dos fiscales para dirigir la investigación Parece que se despertó tarde el ciudadanito de la foto en Instagram Adelante, señor amigo Estados Unidos puso patas para arriba al país Niños inmigrantes encerrados en jaula La cuna de la defensa de los derechos humanos en Francia Pero donde más se ejercen y ha sido política internacional y nacional Incluso para sus relaciones ha sido en los Estados Unidos Y esta vergüenza ahora de que metan a los niños presos Por el delito de no haber nacido en los Estados Unidos Me parece una aberración De recibir el repudio de todo el mundo Algunos latinos pro-Trump Están diciendo que esa política no la impuso Trump Sino que la heredó de los señores demócratas No importa un pino los culpables y un pito también La manía esa está buscando excusas de que yo no fui No nos va a quitar la vista de la atrocidad De tener niños en aula durmiendo sobre sabanita Y un poco de fotos que no sacamos porque son niñitos De niños llorando, niños asustados Viendo un guardia mientras detienen a la mamá Un carricito de dos y tres años ¿Qué necesidad tiene Trump de eso? Bueno, parece que la política de los derechos humanos En los Estados Unidos está sufriendo un revés Porque, chuki, chuki La Unión Europea deplora la salida de Estados Unidos Del Consejo de Derechos Humanos de la ONU En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Están representados los países Y ahí ha habido, porque es verdad que lo ha habido Representaciones muy dudosas Por ejemplo, el comisionado mundial de la ONU Para Derechos Humanos es un príncipe de Arabia Saudita Hágame usted el favor O sea, un país que no hay Derechos Humanos de ningún tipo Ni no Derechos Religiosos Se pretenda elegir como el hegemón De los Derechos Humanos del mundo Yo no digo que sea coherente la ONU Pero a la ONU hay que fortalecerla Y no debilitarla Ya se salieron del UNESCO porque era una cueva comunista Se salen de la Unión Europea porque es una cueva de tirano Perdón, se sale de lo que está criticando la Unión Europea Que es una cueva de tirano Esa política aislacionista de los Estados Unidos No favorece la causa de la democracia Ni de los Derechos Humanos en el mundo Más bien, consolida a los tiranos que ahí se queden Porque una vez que esté allí Y en un caso de, por ejemplo Si llevan un caso de Venezuela Así quien lo vaya a defender Sea la señora hermana de Tarek de la Isangmi Nos vamos a encontrar con que no hay oposición fuerte De países fuertes Para buscar que con su fortaleza política institucional No se vaya a desviar el juicio Ahora pasa lo que sea Yo realmente esto junto con lo de los niños en real Me hace ver con mucha preocupación La conducta regresiva del señor Trump en Derecho Humano Adelante Ayer, como habíamos anunciado Temprano Al señor Hidalgo Cabello Lo iban a nombrar Como lo nombraron Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Eso ha dado para todo tipo de comidillas La gente allí Y los diputados Gritaban Aquí manda Dios dado y la revolución Como diciendo ganamos O sea que es un reflejo del conflicto interno de ese partido Y hay que evaluarlo con suficiente cuidado Lo que allí está pasando Por ejemplo Meter a Dios dado en la Asamblea Nacional Constituyente Es sacarlo de la presidencia Del PSV De la vicepresidencia Porque a pesar de que él diga Que él va a salir a las calles con la Asamblea Porque esto es para el pueblo Que de paso es una crítica del C. Eloína En realidad La realidad cochina Le va a demostrar Que uno no se lleva 545 diputados Para ver la Asamblea Yucu en Tunapuy O para ver Los rápidos de Atures Porque eso es mucha plata Es un dineral Movilice a esa gente Entre aporte de seguridad Equipos de sonido Redes Papelería Comida Y hidratación Es una fortuna que no tenemos Pero Dios dado Como que no ha leído todavía Los reportes De la situación De los estados financieros De PDVSA Y sigue creyendo Que estamos en la época En que el barrio estaba a 120 Y ellos hacían Lo que le diera la gana Un tiempo cambiaron Y ahora lo metieron En un redil Lo mismo que Tarek De la ISAIMI Que le quitaron La vicepresidencia Y lo enclautaron En un ministerio Que aparentemente Tiene mucho poder Pero es un ministerio No es el vicepresidente Que coordina Todos los ministros Sigue el conflicto Ahí Eso está duro Y vamos a seguir Atendiendo con calma Por lo pronto Dios dado Va a tener que demostrar Eso es lo que tiene que demostrar Tarek Haciendo su última Patada Pencada de hogado Ahí En la vicepresidencia Anunció Que el gobierno Ocupará Temporalmente Ocupa Los mercados Municipales Y hoy anunció Ocho Y dijo Gloria al variante Ejército venezolano Que abordó Como si fueran piratas Él lo dijo Abordó El mercado El mercado De Quintacrespo Y cuente Que ejército Hay en el mercado De Quintacrespo Que necesitaba La presencia Del ejército Este ejército Es bien mapleto De verdad Yo temo Una invasión De la policía De Honduras Porque con un ejército Que cuyo mayor éxito Militar Sea tomar El mercado De Quintacrespo Hermano Solo toma Uno con cuatro La piedrita Lo tomó una vez Por cierto Una vez que la llenaron Unos apartamentos Para que ustedes vean Las glorias Del ejército venezolano Todo eso que va a traer Más escasez Más control de precios Que traen Más inflación Y mayor especulación Porque eso es lo que traen A lo mejor Lo que pasa Es que se le fue de las manos Cierta cadena De distribución De quienes estaban Importando alimentos Y ahora quieren Controlar la distribución Porque no hay dólares a 10 Y hay que pelear Con los dólares Y con ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aquí todo es especulativo Adelante Amigo mío Ajá Para cuidar los reales Se trajeron Un ofijo y decigo El designado sobrino De Calictor Tega Él es Ríos Es que es Sánchez Uno que es Ríos Uno que es Sánchez Lo nombraron Presidente del BCB En el Banco Central De Venezuela Había un currículum De cosas que hacen Entre otras Ocho años de experiencia En una actividad bancaria Solvencia académica No sé qué Y hoy lo presentaron Como un muchacho Que le gusta la economía Mira Merente tuvo ocho años En el BCB Y le debemos la inflación En tres años En tres años Han pasado tres Desde que salió Merente Son dos años y medio O sea, no sé Han pasado tres presidentes Y nos dejaron La hiperinflación No, si son unos tigres No, está chéverísimo Van bien O yo no sé Si es que ahí están Rotándose para robar A mí no me importa Lo cierto es que la economía Está en asco Y cada vez improvisan más Y tenía razón Aquello sabio De la asamblea nacional Que le negaron El millardito a Chávez Que fue el hoyito Por donde entraron Todas las desgracias Adelante, señor mío El señor Jesús Faría Hay que oírlo Cuando lo votan Del gobierno Porque ahí es que Él da las explicaciones buenas Hoy dijo Que hay que liberar El control de cambio Que hay que hacer Medidas de apertura Que hay que equiparar El dólar cambiario Con el dólar De la tasa Que las dólares De las páginas Que hacen promedio Porque eso demuestra Que fallamos Y fallamos Y fallamos Dijo la palabra Fallamos como ocho veces Y dijo Que el dado cabello Es un líder fundamental Para los que todavía No entienden Además aclaró Hay un debate Fraterno entre hermanos Todos sabemos Los debates fraternos Entre hermanos En el PSV Sobre las políticas Económicas a desarrollar Cuatro veces Dijo la expresión Unos tirapiedra Que ni economistas son Ahí está batiéndose Pero lo cierto Es que van A eliminar El control de cambio Y dijo Aristóbulo tuvo razón En aquel momento Cuando dijo Que el control Si no lo quitamos Nos tumban Pero ahora Nos tumban Si lo dejamos Adelante El señor Vicepresidente De Fede Cámara Con el problema Este El control de cambio Dijo Que con el Dicón para remesas A 2.2 millones El gobierno Reconoce su fracaso Yo no estoy de acuerdo Con él No es que el gobierno Él coincide ahí Con Faría Quien que fracasaron Y es verdad Es un fracaso No vamos a discutirlo Pero lo que están Es dando los pasos Hacia la unificación Cambiaria Y esta es la prueba Mientras tanto Los ladrones Que controlan Están en el licón Lo agarran Lo agarran A no sé cuánto Lo traen Los 80 mil Ponle tú Que un millón Lo venden A 2 millones Vuelven a comprar Un millón Lo venden A 2 millones En el camino Dejan la mitad Y chupiti Todo el mundo chupa Menos los venezolanos Que va a seguir faltando Medicina Este Y comida Porque esa es la fulana Guerra económica Los ladrones Que controlan La importación Tienen nombre Apellido y uniforme Adelante El patiquinete El jovencito Él no es joven Ayer lo denunciaron Que era cincuentón Va a presidir La comisión De la verdad Es decir A última hora Se dieron cuenta Que quien debería Estar allí No era del cielo Ina Sino Tarek William Sarr Eso de paso Le quita el control De los presos políticos A Dios dado Porque lo que están Es debilitando El poder De su cuadro Ese que tienen En el Sevin Eso es puro ajedrez De pleito interno Del PSUV Y nosotros Nomás meten eso Quien ponga En la comisión De la verdad Nosotros sabemos Que aquí hay una Política de puerta Giratoria Que sacan tantos presos Y meten tantos presos Por cierto Las estadísticas De soldados presos Oficiales del ejército presos Ya está a punto De superar La tasa De los presos políticos Encarcelados Porque en la calle Hay como 8 mil O 9 mil Adelante En Nueva Esparta Se logró La liberación De 17 presos políticos Todo el mundo Anda haciendo La precisión Eso fue el martes Creo Todo el mundo Anda haciendo La precisión De que no liberaron Sino que no Excarcelaron Porque ellos Tienen No pueden Dar declaraciones No son ciudadanos No pueden Tentar este crédito Les quitaron Todos sus derechos Pero están en la calle Hermano Y eso siempre Se agradece Yo creo que Esa parte Hay que felicitar A estos muchachos Y a sus familiares Adelante Ajá La señora La señora Ortega Díaz Ahora afirma Que Leopoldo López Está privado De libertad Ilegítimamente ¿Aló? ¿Cómo se llamaba El fiscal Que lo condenó? Porque el fiscal Que lo condenó Que era De su fiscalía Dijo Que ese caso Estaba mal planteado Bueno Para mí Leopoldo López Es un preso De conciencia Es un secuestrado Al gobierno Y yo exijo Su liberación Por lo menos Una vez al mes Aprovecho la oportunidad A mí no me importa Si la fiscal Se arrepintió Cambió de opinión O no Él Es un preso Político Emblemático Para la democracia Venezolana Y debe ser liberado Esa es mi Humilde opinión Sobre ese caso Hasta mañana Querido amigo Dambú Dulce Que rico 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 Sabró Oso Dambú Dulce Que rico 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 Rico